La película de Camila es presentada por Scotia Con Scotia nunca te quedes con las ganas de ganar Participa por 5.000 soles los 365 días del año y un super departamento de estreno cada 3 meses con la super cuenta O abre tu depósito a plazo con tasas de hasta 7.70% en soles Recuerda que la cuenta Power te da una tasa de hasta 4.5% en soles Y nuestra cuenta sueldo te da descuentos increíbles en tus tiendas favoritas de hasta el 70% y mucho más Porque con Scotia ganas mientras tu dinero crece y disfrutas de todos los super beneficios que tenemos para ti Para más información ingresa a www.scotiabank.com.p Un músico frustrado entrena a un grupo de niños rebeldes a través de la música Soy Camila Craig y te presento Los Coristas Es una película francesa del 2004 de los géneros drama y musical dirigida por Christophe Baratier Con guion de Baratier y Philippe López Courval Está basado en otra película de 1945 llamada La jaula de los ruiseñores La historia nos lleva a 1949 Hola, soy Clément Mathieu, el nuevo observador Clément Mathieu es un profesor de música que tras estar en paro durante un tiempo Decide comenzar a trabajar como vigilante en un internado para chicos Durante su estancia allí, Clément se da cuenta de que los chicos viven bajo mucha presión Y no son felices Por ello, decide enseñarles lo que más le gusta del mundo La música Y crear un coro donde los niños puedan divertirse y evadir la vida en el internado Entre los niños del internado, a Clément le llama la atención el comportamiento rebelde de Pierre Morange Un chico problemático en el que enseguida descubre un gran talento para la música A pesar de que él se niega a participar en el coro con sus compañeros Les Jauristes es una película de gran belleza y de dulces intenciones Que ofrece al espectador una lección de vida humana El valor de la caridad y la compasión frente a la dura disciplina de la ley El lema principal del film es que algunos de los chicos adoptan conductas de rechazo Y son castigados severamente Se ve claramente que no saben cuál es el verdadero valor del perdón y de verse perdonados La música también fue galardonada y reconocida con gran éxito en todo el mundo No obstante, los niños que aparecen en el film no son los mismos que interpretan las canciones en la realidad Excepto Jean-Baptiste Maunier, el chico solista de la película Fue finalmente un gran éxito de taquilla Contó con un presupuesto de 5 millones de euros Y acabó recaudando en todo el mundo más de 71 millones Además, ha vendido decenas de miles de discos de su soundtrack en Europa y América Latina E incluso el coro original logró llenar su agenda de conciertos por varios años posteriores al estreno Una película francesa que sonó muchísimo el año de...